Dices que vives pensando tan solo en hacerme feliz Y que darías la vida si fuera preciso por mí Que si no estoy a tu lado las cosas no tienen valor Y que no hay en el mundo un amor parecido a mi amor Ahora dímelo delante de ella, no me mientas más Cállate por favor Dímelo delante de ella, si todo eso es verdad Aquello se terminó Dímelo delante de ella, deja ya de fingir Créeme una vez más Dímelo delante de ella, casi no voy a seguir Ahora dímelo delante de ella Sabes muy bien que por ti yo cambiaré